Lo bueno, lo malo y lo meh de Money in the Bank, digo, de Jeet in the Bank, digo, perdón, Money in the Bank 2024. Desde la tierra del maple, WWE nos trajo Money in the Bank, un evento que la verdad estuvo lleno de acción, retiros, polémicas y de cosas pasando una tras otra, una tras otra. Hoy te quiero compartir lo que en mi opinión fue lo bueno, lo malo y lo jeet, digo, meh, de este evento, así que enfoquémonos y bienvenido a un nuevo video, que de una vez te aviso que hoy me siento solo contra el mundo, pero ni modo. Antes de comenzar, ya te la sabes, tres cosas. La primera es que te invito a que te suscribas a este canal y a Lucha News. La segunda, que recuerdes que esto es simplemente mi opinión, no soy ningún experto en lucha libre, ni crítico, ni nada por el estilo, solamente un simple fan que da su opinión así como tú. Y la tercera y más importante, quiero que en los comentarios me digas si estás de acuerdo conmigo o no y que me digas para ti qué es lo bueno, lo malo y lo meh de este evento. Quiero saber lo que piensas. Y una vez dicho todo esto, ahora sí comencemos y empecemos con lo malo. ¡Ay! Pues bien, la primera cosa mala es que John Cena anuncia su retiro. Empezamos bramos, ¿eh? Les digo, en este video estoy solo contra el mundo. Obviamente, esta noticia es algo que a todos nos pone tristes, no queremos que suceda y pues querramos o no, es parte de crecer y de decir adiós y de sentirnos viejos. Pero, ¿por qué está aquí en lo malo? Porque, de verdad, no me creo el pésimo manejo que está teniendo John Cena en estos últimos dos años. Anunciarlo así, nada más por no más, creo que es la manera más pobre que ha habido y me duele decirlo, pero es que es verdad. John Cena parece otro. El Cena que yo conozco nunca se raja, nunca se rinde, siempre nos motiva, siempre lucha y es un superhéroe. Este simplemente no me representa. Desde el año pasado, se la pasa todo aguitado, solo el psicólogo se lo pasó humillándolo y no nomás él, sino medio mundo. John Cena duda de sí mismo, solamente sale a dar promos deprimentes, a decir que no gana luchas y que ya me lo sé retira y pues aguitarnos vaya. ¿Quién es este John Cena? Lo bueno que, pues, en la conferencia de prensa anunció que se retira en diciembre y que va a estar todo el año en WWE al estilo de la gira de la dios del vampiro canadiense en AAA. Pero, ¿por qué no retirarse en Resumenia al estilo Ric Flair o Shawn Michaels? John Cena merece un retiro digno. Y más porque él es la franquicia. Solo lo digo, pero... Siguiendo con lo malo, tenemos el bochazo del combate entre Damian y Seth Rollins. Esperemos nadie salga despedido después de esto, pero qué bochazo tan tremendo se marcaron, ¿eh? Seth ganó el combate. Damian no se quitó y por un error de producción todo perdió el sentido. Pero, sí, hay de boches a boches y creo que este sí fue grave por el hecho de que la cuenta sí llegó a 3. Se siente como cuando alguien marca un gol y lo anulan, algo así. Y creo que aquí WWE sí debe de tomar cartas en el asunto para aclarar todo este embrollo. Si lo ignoran, pues qué triste, pero qué bochazo, ¿eh? Y, en referente a esto, la siguiente cosa mala es la decadencia del reinado de Damian Priest. Otra vez Damian retuvo, pero otra vez con interferencia de alguien. Este señor ha demostrado que puede ser buen campeón, pero pierde credibilidad cuando todas sus luchas las gana por culpa de otros. Eso déjenselo a alguien ya establecido como Roman, no a alguien que es su primer reinado titular. Se sigue sintiendo como campeón de transición, vaya. Lo bueno es que ya le toca a Gunther y Damian no tiene oportunidad ante él. En fin, sigamos con lo malo. La lucha entre Cody Rhodes, Kevin Owen y Randy Orton contra los buchones. Que este combate haya sido el main event es un completo insulto. Qué lucha tan aburrida, soporífera y mediocre. Para lo único que sirve este combate es para demostrar que tristemente este nuevo Bloodline está lleno de futuros Jovers y Jacob Fatu. Solo no impone nada, no muestra el liderazgo y no es alguien creíble. Y los tonganos ni se diga. Jacob Fatu de momento se salva, pero qué horrible combate la verdad. El de Backlash funcionó porque justamente fue una lucha callejera. Y de hecho, solamente se puso más o menos cuando no querían al árbitro, pero qué asco de main event. No sirvió para nada, no construyeron a nadie y al contrario, dejaron ver lo débil que es este nuevo linaje. Con Roman y los Usos, pues los Usos tenían personalidad. Un personaje, aportaban y hablaban. Estos no, solamente son guardaespaldas de un solo mal utilizado. Es prácticamente como Retribution. Y qué triste, pero pues ya, eso fue todo lo malo. Y sí, yo sé que esperas que ponga aquí lo del maletín, pero no, te digo, estoy solo contra el mundo. Ahora vayámonos con Lomé. Y recuerda que cuando digo Mé, es que, eh, está bien, no fue la gran cosa ni algo muy malo. Así que, eh, simplemente está bien. Y empecemos Lomé con que empezaron antes el evento para cantar los himnos nacionales de Estados Unidos y Canadá. Esto lo pongo aquí nada más como dato curioso, no por otra cosa. Siguiendo con Lomé, tenemos el combate entre Sami Zayn contra Braun Breaker por el campeonato intercontinental. El debut de Braun Breaker en los Premium Live Event de WWE. Un buen debut en un combate... bueno. La verdad, después de todo el caos que vimos en la lucha de escaleras, era difícil que este lo igualase y pues se notó. La lucha estuvo normalita y no fue algo de otro mundo, pero cumplió su función. Breaker lució bien, lució dominante y a como se vieron las cosas, es cuestión de tiempo Joker en Summerslam para que ya destronen a Sami. Y el resultado, hasta eso me gustó y creo que fue el correcto, eh. Sami sigue demostrando el por qué destronó a Gunter y el prestigio del título lo sigue manteniendo al no perderlo tan rápido. Su único rival había sido Gable y que ahora defiende ante Breaker, ya le añade otro más a su lista y pues de momento, está bien. Continuando con Lomé, es turno de hablar de la lucha entre el Freaking contra Damian por el World Heavyweight Championship. Fue un buen combate. Del final, al rato hablamos, pero creo que tanto Seth como Damian se entendieron muy bien. Ambos se lucieron en el tiempo que les dieron, pero como para ponerme lo bueno, no. Además de que el megabotch que se marcó el árbitro o la producción arruinó todo. Eso le quitó puntos. Y pues ya, eso fue todo Lomé. Yo sé que sigues esperando que diga lo del maletín, pero espérate tantito, hombre. En fin, ya hablamos de lo malo y de Lomé de este evento. Ahora vayámonos a lo mero bueno. A la crema de la crema del JIT en el JIT. Y empecemos lo bueno con el Money in the Bank masculino. Esta lucha me gustaría definirla como un deleite para el aficionado. Sabemos que el concepto del Money in the Bank ha perdido su esencia con el paso de los años. Pero eso no quita que estas luchas sean divertidas y vaya que esta no fue la excepción. ¡Qué luchón! Me gustó como todos aportaron y como en un punto todos se veían creíbles menos Carmelo para obtener el maletín. En este combate tuvimos varios spots muy interesantes como el egg drop de Andrade, el German suples de Gable a una escalera para darle en su mouser al Andrade, ese tipo backbreaker de LA Knight a Chad Gable, como el Andrade se descontó bien chido al Carmelo, todos cumplieron su función y el resultado fue el correcto. Pero de eso ahorita hablamos. Y aquí quiero hacer un apartado para hablar tantito de los MVP de este combate. El primero es Chad Gable. Este señor demostró que es cuestión de tiempo para que ascienda hasta lo más alto. ¡Qué máquina! Prácticamente los spots más destacados se los llevó él y algo que me gustó es que no hubo interferencia de nadie, ni de los Wyatt, ni de Cian Pong, ni de Logan Paul, de nadie. Eso hizo que tanto él y todos los luchadores se lucieran y que todos perdieran bien. ¡Un combate limpio vaya! Y de Andrade, qué chido que por fin le dieran el tiempo para lucirse. A pesar de no saber inglés, el señor es un talentazo y ojalá le den más oportunidades en el futuro y que no lo usen como ricochet de que solo le den relevancia en este tipo de combates. Y pues sigamos lo bueno con la lucha por el maletín femenino. Al igual que la masculina, un deleite para el aficionado. Cada una de las luchadoras cumplió su función. Spots arriesgados y de igual forma que la de hombres, sentías que cualquiera podía ganar. Ahorita yo estoy en un dilema porque no sé cuál me gustó más, si esta o la masculina. Y es que ambas valen completamente la pena de ver. Si te perdiste el evento, nada más te recomiendo ver estas dos luchas. Las otras tres, la verdad, no. Y por cierto, pobre de IoSky y de Zoe Stark. Buenos madrazos que se metieron. ¡Nambre! Y aquí a quien hay que destacar es a Chelsea Green, la MVP de este combate. Vaya que caer desde esa altura a dos mesas, mis respetos. Esta mujer tiene el carisma, el talento y lo tiene todo. Espero que en un futuro sea campeona, pero aquí se ganó el respeto de todos y demostró que es de las mejores. Muy bien por Chelsea Green, ¿eh? Y bien, lo siguiente bueno es que Tiffany Stratton gane el Money in the Bank. Se lo merecía nuestra Tiffy Time. El futuro poco a poco está dejando de ser futuro y se está convirtiendo en el presente. Estamos prácticamente ante la futura cara de la división femenina y el proyecto grande de WWE. Qué bueno que lo ganó y es que era la mejor opción. Qué chido y qué buena onda. Y pues bueno, terminemos lo bueno con... ¡Ay, ay, ay! Drew gane el maletín y lo falla. Antes de que me funes, te digo, les dije que estaba solo contra el mundo. Yo sé. Yo sé que el maletín es la cosa más insentido actualmente y de momento ya no tiene nada de valor. Lo he dicho ya en varios videos y hasta me dan ganas de hacer otro nada más para hacer una recapitulación y aprovechar el momentum. Pero es que pensando en frío y de una manera realista, esto es lo mejor. Llevamos años con los mismos errores con el maletín. Lo dejan de lado, le dan horribles buqueos y es que lo han desprestigiado tanto que a veces piensas que ya no tiene salvación y solo cada año, además de hundirlo cada vez más y más, lo utilizan para sacar dinero en la pura venta de mercancía. Y pues este año lo volvieron a desperdiciar. No me sorprende, pero le digo, piénsalo y es lo mejor. De tanta zurrada que han hecho, necesitamos descansar del maletín mínimo un añito para ir el siguiente, volver frescos y a ver si reviven el concepto. Tenemos un año de descanso y espero con esto Triple Proxeneta se enfoque en las historias y es que de todos modos, si lo hubiera ganado otro, hubiera sido lo mismo. No hay forma de que alguien lo canjee en estos momentos, Cody se va a enfrentar a la piedra en WrestleMania por el título y Gunter va a ser campeón y para que alguien le quite el título a ese señor, está canijo. Otra vez estamos en bad timing por culpa de long term storytelling. O sea, hubiera sido lo mismo, si lo hubiera ganado Andrade, si lo hubiera ganado Chad Gable, hubieran fracasado. Prácticamente esta vez nos ahorramos los comentarios de todos los años, de que cuando lo va a canjear, maletín desperdiciado, bla bla bla, bla bla bla, o sea, es lo mismo y esto era lo mejor sinceramente. Y lo pongo en lo bueno porque a pesar de ser un desastre creativo, eso si no te lo voy a negar, es necesario que descansemos del money in the bank. Olvidémonos del maletín un ratito y de hecho estaría mejor que esto lo hicieran cada dos o tres años porque ahorita se siente más una obligación que otra cosa. Es más, esperen el video hablando a profundidad de este tema, pero sí, lo repito, está aquí en lo bueno porque descansaremos un año del gochino maletín. ¿Era necesario para la historia de Punky Drew? No, pero era necesario para nosotros como aficionados descansar tantito de esto. A ver si para el siguiente año renuevan aires y pues yo con el maletín femenino me doy porque el concepto es prácticamente nuevo en las mujeres. En el masculino llevamos años con las mismas zurradas, pero años. Y el hecho de que descansemos para mí me va a dar un buen aire fresco el siguiente año. No sé ustedes, déjame tu comentario, pero bueno, hasta aquí lo que para mí fue lo bueno, lo malo y lo jeet de Money in the Jeet 2024. ¿Qué te pareció este evento? Ah no, espérense. Se me olvidaba otra cosa buena de este evento fue que Jey Uso no nos metió todo su jeet en el fondo de nuestro jeet, porque si hubiera ganado creo que hubiera sido peor. En fin, ¿te gustó o no te gustó? A mí la verdad fue un sube y baja de emociones y eso es algo que aprecio, que no sea monótono y lineal como varios eventos. Pero bueno, recuerda que esta es solo mi opinión, por lo que te invito que tú en los comentarios me digas para ti qué fue lo bueno, lo malo y lo me de este evento. Empecemos una conversación. Yo soy Manu, te quiero mucho, espero no estar tan funado por pensar distinto a todos y recuerda que la lucha libre es reyit.